Muy buenas, soy Emilio Márquez y quiero compartiros las enseñanzas y los trucos que acabo de aprender tras emitir un hangout público con otros youtubers para el canal de desarrollo web en el que comentábamos cómo lo hacíamos en YouTube para intentar crecer de la forma más óptima creando una buena comunidad de suscriptores. El primer consejo que os aporto es establecer una periodicidad para nuestros vídeos. En mi caso quiero que los vídeos sean de publicación diaria, con lo cual todos los días, sin faltar nunca a nuestra cita, hay que publicar ese vídeo nuevo. El segundo, muy relacionado al primero, después de establecer cada cuándo vamos a publicar un vídeo y nunca falta nuestra cita, es establecer temáticas muy estables que si, igual que las series de televisión nos acostumbran a esperar a que determinado día es ese contenido, pues lo mismo podemos establecer nosotros temáticas por día en que, digamos, los martes hablamos de tal tema y siempre vamos a hablar de ese tema. Igual que también nos sienta fatal cuando las televisiones nos controprograman y cambian de fecha el contenido que esperamos ver, el suscriptor también quiere que se le mantenga una estabilidad y pueda estar esperando un contenido que no falle cuando se lo prometamos. El tercer consejo es establecer el máximo de colaboraciones entre canales y entre youtubers. O sea, si yo participo en tu canal, me recomiendas, charlas sobre mí, me das a conocer a tus suscriptores y hacemos lo mismo en mi canal dentro de X tiempo. Esas colaboraciones entre youtubers nos permitirán acceder a nuevas comunidades de suscriptores que puedan empezar a seguir nuestros contenidos. Y como último consejo, no desfallezcamos. La mayor parte de los youtubers con los que he podido hablar con éxitos siempre han comentado que solo han conseguido un número elevado de suscriptores después de mantener mucho tiempo de publicación, muchos, muchos, muchos vídeos, ser muy estables, intentar crear mucha conversación en sus canales y una relación muy directa con sus suscriptores y que podemos tardar perfectamente un año, dos años, tres años, incluso publicando contenido nuevo diario, el poder conseguir el subir de una forma exponencial. No es fácil, hay que ser muy constantes y a los suscriptores hay que darle muy buen contenido y nunca fallar con ellos. Entonces, espero que estos consejos os hayan resultado interesantes. Ya sabéis, un like, un me gusta, un comentario y compartir, os lo agradezco. Nos vemos en redes sociales, arroba Emilio Márquez, Google Plus, LinkedIn, Facebook. Saludos y nos vemos en el vídeo de mañana. Adiós.